Es una estrategia política en una acción de justicia, la detención de policías, es lo que dicen en el Partido Acción Nacional. Ya ve que hay dos policías detenidos aparentemente por golpear hasta la muerte a una persona, ya están detenidos, fueron presentados y demás. Pues dicen en el PAN que esto es una estrategia política. Los detalles los trae Eber Chávez. Eber, buenas tardes, adelante. Buenas tardes, Alejandro, Radio Escuchas. Efectivamente, es una estrategia política y no una acción de justicia la detención de dos policías municipales acusados de haber asesinado a un civil el pasado fin de semana para luego depositar el cadáver en el sector del Camino Real. Así lo afirmó esta mañana el dirigente local del Partido Acción Nacional en esta frontera, Irán, Apolo Contreras, el político. El político afirmó que este caso está siendo utilizado por el alcalde Héctor Murguía, Larrizabal, y también como por el jefe de la policía, Julián Leizaola Pérez, para hacer un chop y evitar así las críticas en contra de esta corporación. No, el teatro montado por Leizaola y Héctor Murguía no es más que tratar de levantar los bonos políticos que los traen muy en el suelo. Este, lamentablemente, Leizaola debería estar rindiendo cuentas ante la justicia como jefe inmediato y por la serie de abusos policíacos que se han dado en el último año, en los últimos meses, ha habido una serie de hechos muy graves. No, pues es un show político, una estrategia política con miras de tratar de posicionarse nuevamente ante el electorado, porque bueno, el 7 de julio ellos saben que viene el voto de castigo para ellos. Es lo que comenta el dirigente local del PAN en Ciudad Juárez, aquí en esta comunidad, en este sentido, Alejandro, que es una estrategia política y no una acción de justicia, este caso de estos dos policías detenidos por asesinar a una persona. Pues quién sabe si realmente tenga una cuestión política, ¿no? Ya todos lo estamos relacionando con la política por la cercanía, ¿no? Sí, el panista comentaba que pues cómo era posible que hayendo tantos casos de abuso de autoridad, incluso señalamiento de desapariciones de personas que tiene la policía municipal desde hace casi dos años, y por qué, este, faltando pocos días para el proceso electoral, sí se empiezan a darse casos de detenciones de policías. Es lo que comentaban en el Partido de Acción Nacional. Muy bien, muchas gracias, Eder. Buenas tardes.